No te dejo, no me pidas Si fui malagüena, olví a los días Tú te lo ha pagado, mi carne morena No mardes a fallo, que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo dices, yo la te pedí No me echen cara, que todo lo perdiste También a tu vara, todo lo perdiste Bien pagado Me llaman a bien pagado Por de mi beso, tu bebé Y a ti me tuve entregado Por un puñal de barnes Bien pagado Bien pagado Bien pagado Bien pagado Fui de mujer No te engaño Quiero a otro No pienses por eso Que partas de tu hijo No caí en tu brazo Le di solo un beso El único beso Que yo no vendí Nada me llevo Nada te pido Y entre estas paredes Tome lo dejé Oye, hay vestigios Que tú me compraste Mi nombre y mi vida Que yo te entregé Bien pagado Me llaman a bien pagado Porque en mi beso Tu bebé Y a ti me tuve entregado Por un puñal de pastel Bien pagado Bien pagado Bien pagado Bien pagado Bien pagado